Perspectiva. La perspectiva es una de las técnicas más estudiadas por los dibujantes, dado que su objetivo principal es dar la sensación de profundidad, creando sobre una superficie plana tres dimensiones, alto, ancho y profundidad. La perspectiva representa a los objetos tridimensionalmente en una superficie plana y su finalidad es reproducir la forma y disposición de cómo los objetos aparecen a la vista. Existen diferentes tipos de perspectivas. Una de ellas es la perspectiva geométrica o cónica. Esta es una representación gráfica de líneas y puntos que dan como resultado una especie de pirámide, parecida a un cono, que proyectadas pasan por un punto que es el lugar desde el cual mira el observador. Perspectiva lineal. Está formada por líneas paralelas que van de lo cerca a lo más lejos, convergiendo en un punto de fuga, creando una ilusión de profundidad. Perspectiva aérea. Se crea a partir de tres líneas que salen de tres puntos de fuga. Dos de ellos deben estar en la línea del horizonte y otro por encima o debajo de estas. Perspectiva invertida. Aquí, el punto de fuga se ubica por fuera del cuadro. Perspectiva de importancia. En esta, el objeto o personaje se representa según su importancia. Puede resaltar más, ser más grande o ser más detallado. Perspectiva axonométrica. Son de dos clases, ortogonal y oblicua. Los elementos aquí representados dan la impresión de proyectarse silíndricamente o de forma paralela, respetando los ejes ortogonales con la finalidad de mantener las proporciones. Los elementos básicos de la perspectiva como una proyección cónica son plano de tierra o plano geometral. Esta superficie terrestre donde se colocan los objetos o cuerpos a representar. Elemento u objeto. Esta es la pieza que se proyectará en la perspectiva. Observador. En la proyección, es el que ubica el punto de vista en el plano de la tierra. Línea de horizonte o punto de vista. Es el que se ubica a la altura de los ojos del observador. Rayos proyectantes. Son los rayos visuales que salen del ojo del observador y que inciden en el objeto, elemento o cuerpo. Plano del cuadro. Es el elemento vertical que se coloca en la perspectiva entre el objeto y el observador. También puede colocarse atrás del objeto. La perspectiva la constituye en la línea del horizonte y el punto de fuga. La línea de horizonte es la línea recta que se traza donde se colocarán el o los puntos de fuga necesarios para elaborar la perspectiva. Un ejemplo es cuando se dibuja un paisaje en el mar y se traza una línea, línea de horizonte, para dividir el mar del cielo. El punto de fuga es el punto geométrico en el espacio donde el cual coinciden todas las proyecciones en cierta dirección dentro del dibujo. El punto de fuga es el lugar donde se juntan las rectas paralelas de acuerdo con la perspectiva. Los puntos de fuga son muy importantes para la realización de los dibujos, porque dan la sensación de profundidad y mantienen la perspectiva que tendrá el observador. También da proporción y armonía a las dimensiones de los elementos y permite realizar el sombreado con mayor precisión la aplicación de luces y sombras. Perspectiva a un punto de fuga. A partir de trazar la línea del horizonte, se ubica el punto de fuga y este depende de la dirección que tendrán los objetos. Cuanto más cerca estén los objetos de la línea de horizonte, más pequeños serán y estarán más alejados de la vista del observador. La línea del horizonte generalmente es recta y horizontal y está a la altura de los ojos del observador. El punto de fuga ayuda a definir los objetos representados donde se unirán todas las líneas paralelas. Igualmente, muestra el tamaño y posición que ocuparán los objetos irregulares como personas y plantas y calcula la deformación de otros como los circulares. Ejemplo de un punto de fuga es cuando observamos objetos en la calle y los más lejanos se ven más pequeños y los cercanos más grandes y todos se unen en un mismo punto. Perspectiva con dos puntos de fuga. La perspectiva con dos puntos de fuga se utiliza cuando las esquinas de los objetos están frente al observador. Es el método más usado para dibujar objetos isométricos. Primero se dibuja una línea horizontal a la altura del observador. Después ubican los dos puntos de fuga sobre la línea horizontal y una línea vertical para determinar los objetos. Posteriormente, se dibujan las dos líneas imaginarias que parten de cada uno de los puntos de fuga, una línea a 50 grados y otra a 30 grados, formando una pendiente de acuerdo a la profundidad del objeto. Se dibujan los detalles respetando la proporción de los objetos determinados por las líneas horizontales, los que están más cerca o lejos del observador. Se pueden realizar líneas temporales muy tenues para asegurar que los objetos están dentro de la perspectiva. Siempre se deben considerar que una vez colocados los puntos de fuga, se tracen líneas verticales para los objetos, después las líneas horizontales originadas de los puntos de fuga, que dependen del lado que se esté trazando el dibujo. Los puntos de fuga se nombran de acuerdo a la posición respecto a la línea del horizonte. Están, por ejemplo, vista vuelo de pájaro, donde el observador se coloca por arriba del objeto. Ojo de hormiga Esta vista es al ras de piso por debajo de la altura del objeto, minimizando al observador. Vista al horizonte En esta el observador está la altura del objeto y del horizonte, quedando a una misma línea. Para finalizar este video, diremos que existen varios puntos de vista para mostrar los objetos y esto dependerá de la perspectiva y el énfasis de la impresión visual que se le mostrará al observador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!